Una de las actividades que se ha convertido en las favoritas de locales y turistas en el malecón de Mazatlán es utilizar patines eléctricos sobre la ciclovía. Sin embargo, ha ocasionado una serie de accidentes donde por fortuna no ha cobrado la vida de personas, pero sí generado lesiones de consideración. Cabe destacar que la ciclovía, que está a un costado de la avenida del mar, se construyó para que ciclistas pudieran circular de forma segura y de manera recreativa sobre el malecón. Sin embargo, los vehículos que cuenten con un motor, como los patines eléctricos, no deben de circular por esa vialidad, pues ponen en riesgo a la sociedad y además algunos exceden la velocidad, pues al considerarse que es área recreativa, es máximo 20 kilómetros por hora. Tienen que usar la vía pública como cualquier otro vehículo, como si fuera una motocicleta porque trae un motor, no deben andar por la ciclovía. Vamos a tratar de poner un operativo nosotros para empezar a retirar ese tipo de vehículos de la ciclovía. No, no hay regularidad de velocidad, pero sí deben andar a 20 kilómetros, una bicicleta, pero no un aparato de esos. Ante el gusto de chicos y grandes por utilizar vehículos eléctricos, la demanda ha aumentado y el número de negocios que se dedican a rentarlos también. Actualmente, de acuerdo al oficial mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, Rogelio Olivas Osuna, se tienen identificados 10 establecimientos formales de renta de estos artículos. Sin embargo, han proliferado estos puestos, donde solamente se les cobra el derecho a piso, ya que aún no se cuenta con una reglamentación. Sí se proliferó demasiado el tema. Estamos ahorita haciendo el censo, porque iniciamos con un censo de, digamos, seis, cuando de repente nos salieron por todos lados y no nada de esos patines. También están metiendo las bicicletas eléctricas también. Pero sí, estamos haciendo el censo de nueva cuenta y poner y sentarnos con ellos. Ahorita no les hemos otorgado un permiso como tal porque tenemos que poner las reglas del juego. En ese sentido, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atraín, precisó que se está trabajando en regularizar el uso de la ciclovía, por lo que iniciarán regulando los negocios de renta de vehículos eléctricos. Con respecto a los patines eléctricos que son de uso personal, el munícipe dijo que en los próximos días se dará a conocer los detalles sobre un nuevo proyecto que serán monitores ambientales, quienes serán los encargados de hacerles el llamado a la sociedad a que reduzca la velocidad de la ciclovía, entre otros temas. Acabamos de quitar dos negocios que estaban rentando sobre la avenida del mar, sobre el patín. Ya los movimos, seguimos insistiendo, se quejan, que porque no los dejamos trabajar, pero quieren rentar de todo, ¿no? Ya cuando es alguien que es un ciudadano, que es su patín, porque también hay muchos ciudadanos con su patín, vamos a empezar gradual, llamar la atención para que tengan cuidado, pero también pues no le puedes decir porque no está lucrando con él, ¿no? Pero sí es gradual.